Esta canción la compuse desde lo más profundo de mi corazón para todas las madres, padres, hermanos, amigos y todo aquel que haya perdido un ser querido por causa de la inseguridad Tenían los cabellos largos, los ojos transparentes Pocas ganas de estudiar como el común de la gente Tenía el pantalón roto, las zapatillas Un lápiz y unos papeles, con lecciones anotadas Tenía a mano la vieja, esa que hacía el café Esa que siempre esperaba hasta ver aparecer Cuántos chicos muertos por la inseguridad, la delincuencia Las pandillas, los narcos, las drogas, la violencia, qué terror Cuántas laguenas derramadas, cuánta juventud perdida, cuánto infinito dolor Tenía un cuarto tranquilo, de amistad compartido Un cigarrillo a mano y otro en la boca prendido Tenía un corazón tierno, como joven ser humano Un corazón que hoy no late, porque alguien lo ha cegado Tenía un tiro en el pecho, la noche que lo encontraron Tenía esa cara de ángel, la tarde que lo encontraron Y tenías un amigo, que estuvo llorándote Y tenías un amigo, todavía no tenés Y tenías un amigo, todavía no tenías